Este no cubre ni siquiera los intereses Oye, ¿le debes dinero a ese desgraciado? ¿Qué voy a dar a esta cadena? Es de oro ¿Qué? ¿Ya tienes mi lana? ¿No? A lo mejor puedes conseguir un trabajo aquí, hijo Mamá, ¿y cuánto me van a pagar? Esto es que no me consuela ni Dios Padre Primero me quita mi esposo Y ahora no sé nada de mi hijito Solo nos queda en comendarnos a Dios Niñito Jesús, te pido por favor que cuides a mi hermano Pato Gracias por ver el video